Buenos días a todos, buenos días al mundo entero. Esta es la delegación de Teotitlán del Valle con su saludo. Lugar antiguo donde ocurrió la constelación celeste, donde descendieron los zapotecos, seres de encanto, conocimiento y ciencia de la danza. La danza de promesa que participa en las festividades de nuestra comunidad con atuendos hechos en el telar. Esta es la danza de la pluma de Teotitlán del Valle. Teotitlán del Valle con su saludo. 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 ¡Gracias! 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 Así, mientras en el horizonte el danzante sigue su vuelo como el águila en el cielo, nuestras manos siguen tejiendo nuestra historia en nuestros telares. En el campo se abre la madre tierra donde se deposita la semilla de la vida, anhelando el agua del cielo para fortalecer nuestra vida. Teotitlán del Valle, su delegación, su danza, su fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!